Me empeño en mi alma de culpa de que desapareces Me empeño en pedirme de perdón Para que lleche y me empeño en pedirme de perdón Me empeño en pedirme de perdón Que nunca salí Ya no vale la pena Me empeño en pedirme de perdón Me empeño en pedirme de perdón Para que lleche y me empeño en pedirme de perdón Masst